Empiezan los segmentos de moda y los adelantos de primavera están en simplemente corrientes. Las tendencias de moda urbana se traducen en diseños con alma y lo hacen de esta manera, adelantando lo que se viene para la primavera. La textura de jean en todas sus variantes y tonalidades siempre está vigente. Pantalón de corte chupín localizado de consentina, camisa también localizada entallada y original remera de rayas cruzada y anudada en el frente con detalles fluo que invaden las paletas de colores de casi todos los diseñadores. El solero de ruedo irregular, mixturando negro, fucsia y blanco, es parte de la pretemporada primavera-verano y así lo exhibe Janina Solis Torres. Otra de las prendas que tímidamente asomó en la temporada anterior y que seguramente marcará tendencia ahora es el mono. El que les mostramos lleva el sello de brasco y es un modelo strapless con original nudo con moño en la espalda. El chaleco corto de jean es un básico indispensable. En la pasada final, nuestra modelo desfila un diseño corto de encaje elastizado y microtool drapeado en tonalidad natural. Los detalles de cintas de grosal tono le imprimen un touch de originalidad. Como siempre le decimos, dos locales para visitar, en Corrientes Aruma y en Resistencia Audaz.